Bueno, sí, la verdad que positivo en el sentido de que necesitábamos encontrarnos, volver a ese vínculo diario, directo, con estudiantes, docentes, familias. Y sí, bueno, entre todas las medidas de fuerza que los docentes hicimos, eso es respetuar también el derecho de quien quiere reclamar y quien no quiere reclamar. Y también solicitando a nuestras autoridades que la educación es una inversión, o sea que necesita de ciertos fondos para lo pedagógico, para el traslado, para los materiales, para que el docente pueda trabajar tranquilo y pueda tener también sus recursos. Así que en ese sentido lo vamos a seguir reclamando todo el año. Pero bueno, en cuanto a las actividades, sí, estuvimos, como recién ustedes veían, nosotros en el secundario, en el nivel secundario, tenemos, como en todas las otras escuelas, grupos que son divisiones únicas porque el espacio nos da la posibilidad. Nosotros tenemos una escuela grande con aulas amplias, con patios amplios, con sectores amplios. Entonces hemos distribuido los cursos de acuerdo a la cantidad. La mayoría de los cursos están trabajando con división única. Y tenemos los terceros con burbuja A y B, ahora en esta semana está la burbuja B, los quintos también con burbuja A y B, un cuarto con burbuja, perdón, dos cuartos con burbuja A y B y un sexto. Y bueno, hemos trabajado de manera coordinada. Los chicos, en este caso los que estuvieron en la burbuja A la semana pasada, esta semana están con actividades en la casa, con tareas en la casa, que hemos charlado mucho en el tema de recuperar ciertos hábitos. Bueno, levantarse un horario prudente a la mañana, respetar, bueno, si hoy teníamos matemática, lengua, sociales, bueno, hacer las actividades de ese día para no dejar... Bueno, la semana que viene ellos tienen que traer las tareas terminadas, culminadas, haberlas intentado hacer para después que el profesor pueda corregirlas y avanzar con temas nuevos. Hay cierto control pedagógico a diferencia del año pasado, ¿no? Sí, sí, nosotros en esta primera parte todas las escuelas estamos revisando, integrando, explicando lo que se trabajó en la virtualidad el año pasado, en este primer trimestre, en este primer mes de clase básicamente. En aquellas materias que son materias nuevas, por ejemplo las de la orientación, que no tienen una anterior que les esté reclamando, revisar, integrar o explicar, empiezan con temas nuevos, siempre con un diagnóstico, la presentación y temas nuevos. Pero la mayoría de los espacios trabajan articuladamente con el profesor del año anterior para que se consoliden los aprendizajes. Sabemos que los chicos estuvieron trabajando en la virtualidad, pero hay contenidos que necesitan explicarse, revisarse, que los estudiantes lo puedan comprender para avanzar con otros más complejos. Y bueno, también esta semana empezamos con las clases de educación física. Nosotros hemos hecho todo un planteo, una organización que elevamos a la Supervisora de Educación Física para mantener el horario de la tarde a contraturno, porque bueno, a la mañana es imposible estar acá en la escuela cumpliendo todas las funciones. Ya tenemos el horario reducido, ustedes saben que toda la escuela tenemos cuatro horas reloj para trabajar. Entonces hemos reducido la hora de 40 a 30 y el módulo de 80 a 60 para todo lo que se desarrolla en la mañana. Por lo tanto, las clases de educación física se dan a la tarde en el polideportivo. Básicamente hemos firmado un acuerdo con el área de deporte, con el protocolo, con todas las medidas de seguridad. Y también los estudiantes de la orientación y educación física estamos firmando hoy un acuerdo con la cancha de tenis del Club Progreso, que ellos tienen espacios, materias específicas en esos tipos de deportes alternativos. Y con la escuela de gimnasia artística de MIE, que funciona en el Círculo Católico de Obreros, también hoy el profesor está firmando, estamos firmando el acuerdo para que puedan desarrollar esos contenidos que son específicos, en ese lugar por el tema de los equipamientos. Amplios, espacios al aire libre, en el caso del polideportivo, sectorizados los grupos, como también nos pasa acá en la escuela. Y en el caso de tener el trabajo vinculado con otra institución, están los acuerdos que resguardan el uso del protocolo, el respeto de todo lo que es el seguro escolar, ART y el traslado. Necesitamos que el año pueda desarrollarse de manera lo más normal posible y también, como ustedes han visto en otras escuelas, ante cualquier situación de salud, que le hemos dicho a los papás, que si algún chico está con síntomas, está con dolor de cabeza, fiebre, demás, no lo envíe a la escuela, nos llame, hacemos... O si se da una situación de que el COES nos avisa de algún aislamiento preventivo por contacto estrecho, también ellos nos comunican, nos mandan los certificados y nosotros procedemos a informar a los docentes. ¿Hay alumnos de todo modo hoy que están en aislamiento preventivo? Sí, 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 por ser contacto estrecho de algún caso positivo o por algún caso de sospechoso. Entonces, si se da un caso sospechoso o de contacto estrecho en esa isla, se aísla solamente de la isla para poder seguir, continuar trabajando con el resto. Sí, tenemos casos y nos manejamos así, los chicos que están en aislamiento reciben a través de un medio virtual las actividades, las tareas, las clases que el profesor viene desarrollando, mantienen el vínculo pedagógico y de acompañamiento del preceptor, de los docentes, de los tutores, del asesor, para que no se atrasen en su trabajo.